Ya ha quedado demostrado que existen parejas de celebridades que demuestran una alta compatibilidad, además de un ferviente en su compromiso con el fitness. Hace falta apenas recordar a Elsa Pataki y Chris Hemsworth o a Pilar Rubio y Sergio Ramos, quienes además de compartir su tiempo libre, lo hacen también cuando entrenan dentro de un gimnasio. Otros dos enamorados que se sumaron a esta tendencia son Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, quienes abrieron una ventana más en su intimidad. Dueños de unos cuerpos envidiables y muy activos en las redes sociales, Georgina Rodríguez ha empleado una de las stories de su cuenta de Instagram para dejar en claro cuán en serio se toman en casa el mantenimiento de la figura y, sobre todo, del buen estado físico. Fue durante la semana cuando la modelo ha grabado a su pareja, nada menos que la estrella del fútbol portugués, mientras trabajaba a destajo pedaleando en una bicicleta, mientras ella caminaba por la cinta. De fondo, sonaba la música de Sebastián Yatra, uno de sus cantantes favoritos. Si bien no es la primera vez que se los puede ver juntos, no deja de ser particular el vídeo grabado por Georgina Rodríguez. No quedan dudas de que la constancia es lo único que puede contribuir a la empresaria y al ex Real Madrid, que ya ha superado los 38 años y todavía luce radiante. Georgina Rodríguez, mediante sus documentales en Netflix y sus redes sociales, ha develado que los entrenamientos son una parte esencial de su rutina diaria. Según sus propias palabras, prefiere los entrenamientos de fuerza, donde se enfoca en trabajar zonas específicas, complementándolos siempre con una parte de cardio. En esta ocasión, durante el posteo en Instagram, compartió su sesión con Cristiano Ronaldo, que fue celebrada por sus millones de seguidores, que les demuestran su cariño ante cada una de las acciones que disfrutan también con sus hijos, desde Medio Oriente.